es licenciado por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, es también licenciado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Málaga tiene el titulación o máster de Comunicación Audiovisual y Arte Escénicas. Actualmente es docente en la Universidad de Málaga y también es director y productor ejecutivo de la compañía de teatro La Líquida. Digamos que ese es el bagaje formativo de este gran profesional, gran amigo y dentro de su currículum le he tirado de internet y podríamos estar hablando dos horas y yo quiero que él no hable más que yo de él, pero deciros que en el teatro ha hecho obras con La Líquida, con Histrion Teatro, con Espejo Negro, obras como Bacanal, Hambre, Arizona, Ovino, que ahí fue donde nos conocimos realmente, ese fue el origen, con La Venganza de Don Mendo, Conás el Espermatozoide, Macbude, La Familia Clock, Maisolfá, Jamelín, Cabaret, El Hombre de Blanco. En cine ha hecho Días en Michigan con el director Enrique García, Cuarta Sesión, Napoleón, Un Mundo Cuadrado, Tres Razones, Prime Time, la corporación, o sea que también tiene un gran bagaje de cine y en televisión, bueno, televisión, yo lo veo que es toda la tarde en Acacia 38, televisión española, o sea que ha hecho también muchas series como Málaga, The Paradise, Aquila Roja, como Adalbiendo, como Arrayán, Tierra de Lobos, Homicidios, Reina del Sur, Hospital Central, en fin, aquí podríamos estar charlando mucho rato de todo lo que ha hecho David. Bueno, yo deciros que para mí la cata de hoy es muy, bueno, para mí tiene mucho significado porque había una persona a la que admiro muchísimo, es una persona con la que he tenido la oportunidad de comprender y entender lo duro que es el mundo de la escena, aunque los veamos ahí tan guapetones y tan famosos, después hay un currelo detrás brutal, y le propuse varias charlas, y yo creo que la que hemos elegido entre los dos, yo creo que es la más interesante por el ritmo de la conversación y por su forma de ser, que es la versatilidad de la uva Pedro Jiménez. Yo, David, me gustaría primero preguntarte, bueno, primero de todo, ¿cómo estás? Vamos a ser un poquito bien presentados. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este año y cómo te sientes? Bueno, pues mira, creo que soy un pequeño gran privilegiado, porque afortunadamente después de todo lo que ha pasado, y bueno, vamos a entrar en lo que todo el mundo sabemos, ¿no?, que es la pandemia y todo lo que lleva a nivel laboral, a nivel personal, a nivel psicológico, pues mira, creo que soy afortunado porque para mí el trabajo es muy importante y llena gran parte de mi vida. Entonces, partiendo de la base de que en estos momentos, bueno, lo laboral tiene mucha importancia, y sobre todo en un sector tan complicado, bueno, en el tuyo, bueno, ni qué decir tiene, ¿no?, con los bares, los restaurantes, todo lo que hemos pasado, y el sector de las artes escénicas, pues viene un poco lo mismo, ¿no? Es todo muy, muy, muy difícil, la pandemia lo ha acentuado más, pero yo no me puedo quejar porque afortunadamente, y creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es la versatilidad, creo que escoger esa uva tiene mucho que ver con mi propia personalidad, que intento ser lo más versátil posible para tener posibilidades y para que esa versatilidad me nutra, me retroalimente para todas las facetas que intento desarrollar y hacerlo lo mejor posible, lógicamente, en cine, teatro, televisión, la docencia, la radio, se retroalimenten, nutren y ofrezcan posibilidades laborales y de crecimiento también, ¿no?, para hacerme mejor y para hacerme como persona y también como profesional. Creo que esa versatilidad tiene mucho que ver también con cómo se ha desarrollado todo esto y cómo puedo focalizar en varios aspectos para intentar seguir adelante en lo laboral, lógicamente, pero también en lo personal, porque creo mucho que lo laboral, en este caso, y la pasión que yo tengo con respecto a lo que hago, es el motor de todo. Entonces, si lo laboral no me va tan mal, como podría estar, como está yendo muchos compañeros, y esa pasión se mantiene, pues mira, puedo decirte que se han caído muchas funciones, que ha habido muchos problemas, que tenemos muchos problemas todos, pero yo creo que soy un pequeño gran afortunado, porque puedo seguir desarrollando lo que me apasiona en tiempos en los que no es fácil vivir de tu profesión ni de las artes escénicas. Está todo muy complicado. Como te digo, esa versatilidad de la que vamos a hablar tiene mucho que ver con mi propia personalidad y con lo que propongo y con lo que hago y también con lo que tú haces. Por eso creo que estamos aquí los dos hablando de esto. Pues nada, yo doy fe porque además te sigo en la red y veo que no paras de actuar, subes esa fotografía de esos escenarios donde vas a actuar y veo que, como bien dices, cuando uno es versátil, cuando uno se acomoda en el sentido de que se adapta, en este caso, a la situación en la que está viviendo, pues obviamente le es más fácil el pasar este trago. Pero bueno, oye, por lo menos hemos tenido esa conexión de versatilidad en el concepto que vamos a hablar hoy. Bueno, tú conoces la uva Pedro Jiménez. Tú eres una persona que, para el que no lo conozca, David es un estudioso del mundo del vino porque ahí donde lo veis, cuando él hace una obra que a mí me encanta, que la he visto 20 veces, la veré 30, si es posible que es o vino, yo recomiendo que la busquéis por internet donde él hace un repaso, bueno, de lo que es el mundo, la historia del vino, la humanidad, de sus orígenes, ¿no? ¿Cómo es eso, David? ¿Cómo se te ocurre esa idea tan inteligente, por otro lado? Porque hacer una interpretación donde el eje central y total es el vino en un país donde somos productores de vino en cada pueblo hay una producción de vino, con esa inteligencia te has abierto un cliente en cada pueblo que produzca vino, ¿no? ¿Cómo te sucede y cuál es un poco la dinámica de esa obra? Bueno, O vino fue el primer espectáculo que creé con mi compañía allá por 2013, lo que nace como un proyecto pequeñito en el que yo vengo de una trayectoria bastante larga en el ámbito escénico, pero yo quería plantear espectáculos que saliesen de mí, de mis ideas, de mis formas, de mi forma peculiar de contar, de investigar, y llevaba mucho tiempo con una figura que tiene mucho que ver dentro del espectáculo, entre esa relación entre el vino y el teatro, que es Dionisio. Dionisio es el rey, bueno, es el dios griego del vino y del teatro, pero también es el dios de la risa, de la libertad, de la naturaleza y de la mujer. Tiene una mitología que esconde unas conexiones casi casi arcaicas, primitivas, que esconde una teatralidad innata en las primeras relaciones del ser humano a través de esa bebida mágica que nos proporcionaba alimento, salud y espiritualidad. Entonces, ¿cómo surge? Surge porque yo sé que detrás del vino, intuía que detrás del vino había una historia teatral. Surge con las ganas de querer contarla. Y surge por esas conexiones en las que no solo quiero contar una historia, no solo quiero contaros la historia del vino, que, por cierto, es la historia del teatro y también es la historia del hombre en un mismo espectáculo, camuflado, pero hablamos de todas estas cosas. Yo también quiero que a través de las historias unir a los espectadores y se conviertan no en espectadores que están sentados en una butaca y sean pasivos, sino que participen del ritual. Es decir, convertir el espectáculo teatral en un ritual y acercar al público convertirlo en un espectador activo que no solo vea, sino que también saboree, que integre el resto de los sentidos, no solo la vista y el oído, que son los más utilizados, bueno, prácticamente los únicos en el teatro, sino también incluir el gusto, el olfato y el tacto dentro de las propias representaciones, buscando un teatro experiencial, un teatro sensorial, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, el mundo de vino daba esos vértices, esas patas de la mesa, había que contar una gran historia. Quería contar la historia del teatro, pero quería contar la historia del vino y la historia de la risa y la historia del hombre y de toda la religiosidad que también encierra una botella de vino cada vez que la descorchamos. Todo eso está concentrado en ese espectáculo que tú dices, o vino que lleva ya 200, casi 250 funciones por toda España, que ha tenido un éxito tremendo, que sigo representando, que me siguen llamando y que soy lo suficientemente versátil de representarlo en un sitio muy pequeño para 15 personas o en grandes festivales para 450. Pero lo importante es convertir al espectador en parte de ese coro griego, dionisiaco, cercano a las vacantes, muy relacionado con Dionisio, dios del vino, y que ese espectador veriese también durante la función. Porque no solo es contarte la historia, es que tú sabores la historia, que la historia esté integrada en una copa de vino que te la puedas tomar, que la puedas saborear para amplificar lo que yo te estoy contando. Lo que te entra por los oídos y por la vista, también quiero que lo bebas. Al final, quiero que bebas no solo el vino, quiero que bebas algo más allá que va del vino, que es la espiritualidad encerrada en una botella de vino, el teatro que hay dentro de esa botella de vino, la amistad que surge y esas relaciones teatrales que tenemos los seres humanos en las manifestaciones religiosas de hoy en día. La Semana Santa, los carnavales, ¿de dónde viene todas esas grandes historias? ¿De dónde viene toda esa espiritualidad? Pues viene de los rituales dionisiacos. Esta historia era una gran historia que había que contar, pero había que contar ofreciéndole al público la posibilidad de degustar también la historia. En definitiva, de beberte el teatro. Yo quiero que tú te bebas el teatro, que los sabores. Y ese fue el germen fundamental de crear un espectáculo, pues como te digo, que ha tenido muchísimo recorrido, que va a tener mucho recorrido porque ya viaja conmigo, está dentro de mí integrado, pero que se puede hacer en el salón de tu casa o en el festival más importante del teatro clásico que ya hemos actuado. Entre cinco personas y 450 tienen ese recorrido y esa entidad propia. Una buena historia contada con una copa de vino o un amigo. Esa es la base. A partir de ahí se desarrolla y entramos en múltiples matices. La verdad que es un acierto, hombre, porque como hemos hablado muchas veces, es una obra divertida, una obra también en un momento del dramatismo también de lo que hace el vino, de lo que hace el alcohol. Es una historia donde llora, donde ríe, donde se expresan, como bien dices, muchos sentimientos, pero que al final la transversalidad va todo con el vino en todo el eje central de la historia. Como la vida de todos, yo digo, los que hacemos vino, casi todos, nos sentimos afortunados porque no fabricamos tiestos, fabricamos una bebida que es transversal a todo, está presente en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier persona que no se dedique al vino. O sea, yo creo que eso es lo más bonito que tiene en este caso este proyecto. Bueno, pues si me permite, yo vamos a hablar de la Pedro Jiménez. Si quieres, vamos a ir abriendo una botellita de espumoso porque a ver, los que nos estén viendo dirán, bueno, ¿y cuándo van a hablar de los vinos generosos? Pues claro, Osega Robles, Morcilla, Pedro Jiménez, un vino generoso. Pues no, vamos a ver, vamos a hablar, de hecho, llamamos la versatilidad de la Pedro Jiménez porque la Pedro Jiménez, y ahí te invito, te echo el guante, David, a que investigue sobre esta variedad de uvas. Ahí la has dado, la has dado fuerte. Bueno, siempre se descone una botella de vino parece la risa, eso es algo sintomático, ¿no? Creo que a través del humor se pueden contar historias y el vino despierta esa sonrisa primigenia que tenemos que compartir, así que mira, la he liado. Entonces, como te decía, la variedad de uvas Pedro Jiménez es una variedad de uvas que se cultiva básicamente en el sur de Córdoba. Es una variedad de uvas, bueno, hay una historia, una historia escrita que habla sobre los soldados de los tercios de Flandes que venían del Rhin con una, eso. Al final eso es una historia muy bonita que no llega a ser la historia de esta variedad de uvas, ¿no? Esta variedad de uvas pues viene, bueno, una variedad de uvas que ya aquí, mira, esto ha sonado a salva, la tuya está cañón, esta salva. Hombre, es que tú eres el profesional de abrir la botella, Franci, es que, vamos, lo dejan un aficionado y yo, bueno, hago lo que puedo. Yo si quieres te cuento la historia, pero abrirla y degustarla lo haces tú mucho mejor que yo. Bueno, pues esta variedad de uvas, como decía, en Montilla hay ya vestigios por el cronista de la ciudad, Jorge Garramio Laprieto, que también fue, fue porque ya no está aquí tío mío, y él ya tenía algunos documentos donde en el siglo XV ya se hablaba de la variedad de uvas, ya se, bueno, se hacían operaciones con la variedad de uvas quiero decir que es una variedad que está instalada en el sur de Córdoba pues desde tiempos inmemorales, ¿vale? Y es una variedad de uvas que nos permite, por esa versatilidad que hablábamos, nos permite hacer proyectos enológicos tan maravillosos como son los vinos generosos, como son esos finos, olorosos, amontillados, que fabricamos, o sea, que desarrollamos en estos cachones, o sea, todas estas botas que habéis detrás están criando ahora mismo ese tipo de vino, pero es verdad que esa variedad de uvas al mismo tiempo de darnos estos vinos que también son muy diferentes, no es lo mismo todo el mundo habrá oído hablar de un dulce Pedro Jiménez y de un fino, pues los dos se elaboran con la misma variedad de uvas, Pedro Jiménez. ¿Qué característica tiene esta uva? Pues que es una uva que tiene una piel muy fina, que es muy frágil a la humedad y es una uva que se desarrolla en ambientes secos y Córdoba, el sur de Córdoba y el Sáhara son primos hermanos, ¿vale? O sea, aquí humedad ambiental no tenemos. Calorcillo hace, Francia, calorcillo hace. Pero esa humedad ambiental, porque puede hacer calor seco y calor duro y tú sabes que habéis estado por aquí en verano que aquí la humedad no es como, bueno, tú vives en la provincia de Málaga, en la costa y tú sabes que ahí el calor, cuando llega el calor es húmedo, ¿vale? Aquí. ¿Qué pasa? Que eso es lo que hace que la climatología del sur de Córdoba sea especialmente única para el desarrollo de esta uva. ¿Por qué? Porque al tener la piel tan fina es muy frágil y es muy fácil que se pudra, que le entre hongos y pudedumbre. Por esa razón es por la que Córdoba, Montilla-Moriles, es la denominación de origen donde se cultiva el 99% de esta variedad de uva. Ahora bien, ¿esta variedad de uva que nos aporta? Pues nos aporta proyectos, como decía, enológicos muy diferentes, ¿no? Nos aporta para desarrollar un fino, un oloroso, un amontillado, pero llevamos años dándole vuelta aquí en la bodega a desarrollar productos nuevos dentro de ese concepto de innovación con esta variedad de uva y este producto que tenemos en la mano es justamente fruto de esa innovación, ¿vale? Es hacer un espumoso por el método tradicional Champanoir con la variedad de uva Pedro Jiménez, ¿vale? Entonces, yo te pregunto a ti, David, ¿tú conocías esta variedad de uva? ¿Qué concepto tienes de esta variedad de uva? ¿Qué concepto tienes de los vinos generosos, que es por lo que casi seguro que conoces esta uva? ¿Y qué concepto tienes de dónde deberían de ir las bodegas con esta variedad de uva? Bueno, la uva sí la conocía porque durante el proceso de investigación del espectáculo está muy presente dentro de las bodegas, dentro de la propia historia del vino, ¿no? Y también pone en valor también de dónde viene todo esto. Es verdad que viene del temerio, se transporta por el Mediterráneo, pero llega y se instala en Andalucía, en Córdoba, toma la cosa y después penetra, ¿no? Eso creo que tiene un gran valor. Al margen de todo lo que podamos hablar de la uva, creo que el gran valor de todo esto es que la uva se instala y lo que tú has dicho de que el 98%, ese porcentaje tan enorme que prácticamente es la totalidad de la uva, nace, se produce, se desarrolla, se comercializa y se exporta no solo aparte de vino, sino también la propia uva de la denominación de origen Montilla-Molir, ¿no? de productores como tú. Entonces, creo que eso es un factor fundamental que paradójicamente es muy desconocido. Las personas normales no asocian, bueno, normales, por ejemplo, los que no son grandes conocedores de vino, las personas corrientes que, bueno, pueden conocer otros vinos quizás más cercanos, la Rioja, la Duero, muchas veces desconocen que muy cerca la proximidad geográfica que tienen en este sentido Andalucía, son unos grandes productores de vino con mucha versatilidad, con muchos tipos de uva diferente y que se centran en hacer productos nuevos porque los vinos, esos vinos generosos, lamentablemente, tampoco nos enseñan mucho esa cultura de vino y quizás el marketing que tienen otras denominaciones de origen, otras bodegas, otros condicionamientos económicos que ahora, bueno, no vamos a entrar en ellos, pero hace que lo que tenemos tan cerca de una calidad pues alucinante, que no tiene absolutamente nada que envidiar y que precisamente es aquí donde se produce es muy, muy desconocido. Entonces, fíjate que contradicción, yo que vivo en Mala, a mí que me gusta el vino, no soy un experto en vino pero que suelo beber, realmente empiezo a conocer lo que tengo al lado cuando conozco productos como los tuyos, cuando conozco la historia de una uva que como tú bien dices es versátil y sirve no solo para hacer una clase de vino o dos, tres clases de vino, sino sirve para hacer muchos productos con ella. Yo lo desconocía y es cuando me acerco precisamente a la de Nación Montilla Moriles cuando empiezo a conocer la uva y la historia que encierra detrás, de dónde viene y cómo se desarrolla y ese ámbito geográfico que lo engloba, que nace de Córdoba, de esa zona, es cuando empiezo a conocer un poco más y empiezo a descubrir que lo que se produce allí, lo que producimos en Córdoba, lo que se produce en Andalucía tiene una importancia capital que no es conocida. Entonces, esa labor es fundamental porque gran base de que tú te guste un producto es conocer la base de ese producto y en el conocerlo también implica la sabiduría suficiente como para saber valorarlo después. Entonces, es muy complicado saber valorar si no lo conocemos. En este sentido, creo que hay mucho camino por recorrer, creo que hay que presentarlo innovando, por supuesto, pero siguiendo fiel a las tradiciones, pero al mismo tiempo desdoblándose y utilizar esa uva que en Córdoba es capital para precisamente hacer toda una composición y una gama de vinos que se pueden hacer, realizar, fabricar, producir a partir de esa uva del Pedro Jiménez. Para mí, creo que eso es el punto capital de todo esto. Y fíjate, yo no lo conozco tanto como debería de conocerse y creo que eso, soy muy sincero, tenemos un gran desconocimiento muchas veces de los productos que tenemos de proximidad y cercanos y creemos que lo que está lejos es mejor simplemente por el hecho de que está lejos cuando somos unos privilegiados, ¿no? En Andalucía, en Córdoba, somos unos privilegiados porque sale el condicionante fundamental para que se produzca una uva maravillosa, versátil, con la que se pueden hacer muchas cosas pero que a la vez es sensible y encierra una gran historia detrás. Yo conozco parte de esa historia pero esa historia hay que contarla a través del vino y a través sobre todo del conocimiento y acercar esos vinos y quitarles prejuicios porque muchas veces nos guiamos por prejuicios positivos y negativos. en este caso en este caso Pedro Mijer tú sabes mucho más que yo pero creo que crear productos a partir de esa uva productos que son de muy buena calidad de altísima calidad productos ecológicos ojo como vosotros lo hacéis y como se hacen en Córdoba y crear productos que no se asocian al ámbito geográfico pero ¿por qué no los podemos hacer? ¿por qué no los podéis hacer? Creo que es un acierto total y es un acierto porque amplifica y va mucho más allá a lo que se ha hecho de alguna forma es acercar una uva milenaria a nuevos públicos a nuevas formas y darle el valor que tiene pero ojo no solo al vino no solo a la uva sino también al ámbito geográfico donde se está desarrollando todo esto del que estamos hablando entonces para mí esto es fundamental Y los vinos generosos David hablando generoso como los vinos tradicionales ¿no? o sea porque hoy nos vamos a hablar de los vinos generosos porque no toca ¿qué opinión te merecen desde tu perspectiva de consumidor ojo y de profesional que te mueves en muchos ámbitos geográficos y también bueno parece que no pero con la obra o vino yo te he visto y has tenido la oportunidad de relacionarte con muchas bodegas con muchos productores de vino ¿cómo valorarías ese bueno ese estado esa foto fija que no es por desgracia muy alegueña desde el punto de vista de la comercialización de los vinos generosos respecto a su futuro no inmediato pero sí un futuro a corto a medio plazo ¿cómo lo ves? bueno sí que es verdad que hay una caída ¿no? hay una caída de ventas porque los gustos del consumidor han cambiado por decirlo de alguna manera y estaban hay muchas en ocasiones esos vinos no han sido tampoco bien tratados creo a veces sí que se ha dejado un poco de lado la calidad o el tratamiento del producto y se han por decirlo de alguna manera alcoholizado a lo mejor la percepción alcohólica dentro de esos vinos creo que a veces han sido contraproducente y han creado una imagen de esos vinos que es muy difícil de cambiar porque los asociamos a un rango de edad quizás o un pasado que está ahí que forma parte pero por decirlo de alguna manera ya no está de moda claro al no estar de moda es la pescadilla que se muerde la cola cada vez que deja de estar de moda se comercializa menos al comercializarse menos quizás no le prestamos demasiada atención no conseguimos que la gente joven o que los que se acercan de primeras al vino se interesen por ellos quizás porque no son demasiado fáciles de entender y de ubicar creo que también es muy importante ubicar el vino es decir saber saber tomarte un vino es casi tan importante como qué vino te tomas y creo que en ese sentido hay trabajo por hacer para esas nuevas generaciones que tienen prejuicios sobre ciertos vinos que como tú bien has dicho pueden llevarnos a épocas pasadas o a conceptos pasados pero podemos acercarlos ¿cómo? pues conociéndolos ¿qué opinión me merece? creo que ahí hay un trabajo creo que ahí hay que a partir de la calidad y de la historia pero creo que hay que llevarlo mucho más allá hay que acercarlos más a la gente explicarlos bien porque como te digo no solo es qué vino te tomas sino qué lleva detrás y cómo te cuenta ese vino y cómo tú o los productores en este caso los que contamos historias contamos lo que hay detrás del vino para ubicarlo creo que cada vino tiene una ubicación diferente y depende cómo lo tomes en qué entorno lo tomes va a decidir mucho si te gusta más o te gusta menos y eres capaz de romper los estereotipos que al final creo que es un caballo de batalla creo que romper el estereotipo está muy bien y por eso creo que hacer esto tiene mucho a favor porque hay una forma de contar nuevas cosas a través de la tradición sin olvidar la tradición avanzamos y contamos intentamos alcanzar también nuevos públicos a través de esos vinos generosos que como te digo no están demasiado bien vistos pero creo que también son por prejuicios y porque el público se ha acostumbrado a algo y porque probablemente no sabemos tomarlos en el momento que merecen yo creo que va un poco por ahí yo de hecho de hecho bueno tú sabes nos conoces hace tiempo nuestra proyección en la elaboración de estos vinos hace 23 años fue adoptarnos o nos adoptó la naturaleza hicimos que la naturaleza fuese quien nos guiase y en ese sentido pues desarrollamos toda nuestra gama que aquí podéis ver el sello en ecológico ¿vale? y vegano ¿qué quiere decir esto? que nosotros intentamos desde el primer momento acercar estos vinos al consumidor que sabíamos que iba a tener una sensibilidad por ese respeto al medio ambiente y que iba de alguna forma a ver un vino generoso ecológico de una manera mucho más cercana que si lo asociaba a su abuelo o a su tatarabuelo ¿no? yo creo que por ahí por ahí llevas totalmente en la razón y de hecho yo cuando cuando te veo a ti trabajar te veo crear tus obras de teatro yo es que te veo también igual o sea tú adaptas la obra yo soy un generoso en función del público en función de la obra porque claro cuando me dice he hecho hambre y hambre ¿qué es? al final después hablaremos de ella adaptarte a tu bueno ¿qué le cuento a la gente? ¿qué hay que contarle al espectador que yo sé que realmente le gusta que realmente le engancha que realmente le presta atención ¿no? yo creo que efectivamente como profesionales debemos de entrar ahí ¿no? de estudiar al consumidor que ello no quiere decir que tengamos que hacer todo lo que el consumidor pida porque hay veces que al consumidor tiene que decir cuidado cuidado que tampoco va por aquí ¿no? pero como bien dice te doy totalmente la razón en que hay que hay que saber contar hay que saber transmitir y el producto en sí y aquí la Pedro Jiménez también dice mucho o sea la variedad de uvas Pedro Jiménez para elaborar un vino generoso y bueno vamos a hablar un pelín de vino generoso el vino generoso está definido por el grado alcohólico o sea para aquellos que no están viendo un tinto tú puedes desarrollar un vino tinto y da igual el grado alcohólico que tenga pero un vino generoso un fino un oloroso un amontillado un Pedro Jiménez es obligatorio que tengan un grado alcohólico mínimo ¿qué quiere decir? que a mí ya me define a la hora de desarrollar el producto esa gradación alcohólica esa gradación alcohólica será más o menos agresiva si ese alcohol es natural o es adicionado y la variedad de uvas Pedro Jiménez y aquí está la grandeza otra vez de esta uva nos permite esa traducción alcohólica natural ¿no? entonces cuando tú te tomas un fino ecológico de bodega Robles pues el alcohol apenas si está presente ¿no? y eso también va muy en la línea de lo que comentabas de que hay que saber transmitir todo ese concepto al consumidor final ¿no? y que esos alcoholes sean naturales sientan mejor la levadura todo esto tiene mucho que ver con algo tan importante que es como esto utilizar la ecología utilizar la naturaleza ¿no? y no no añadir lo que ya de por sí está o sea es decir como lo puedo explicar de alguna manera no no desvirtualices lo que la propia tierra te da ¿no? entonces trabaja la tierra trabaja la tierra para que esos alcoholes sean de mayor calidad y por supuesto y que sean naturales vamos creo que la clave está un poco ahí y acercarlo y contar contar la historia contar cómo se toma el vino cómo se debe de tomar y que esos alcoholes y esas graduaciones sean acorde también a las personas o a los momentos en los que los van a tomar ¿no? hay un vino para cada momento y un momento para cada vino ¿no? que quizás sea y también eso hay que saberlo porque si te tomas un amontillado en un momento en el que no pega por temperatura por gastronomía o por concepto por estado anímico por las sensaciones por lo que te transmita pues probablemente no te guste entonces tiene que tener mucha calidad por supuesto viene de la calidad tiene mucho que ver con la forma natural en que lo hagas pero también tiene mucho que ver con ese contar historias ¿no? tiene que contar historias contarla bien y ¿quién es tu público? pues conocer tu público ¿dónde está tu público? ¿y qué hace tu público con tu producto? pues creo que en ese sentido el vino y el teatro tienen mucho que ver están muy en sintonía es que hay que conocer al público oye ¿tú tienes que hacer lo que te diga tu público? no pero hombre si te haces amigo de tu público escúchalo y a lo mejor encuentras claves que te ayudan a desarrollarte ¿no? a crecer y a crear espectáculos a crear vinos que aparentemente según los dogmas del teatro los dogmas de la bodega los dogmas de los productores de vino pues no no se pueden hacer o bueno pues a lo mejor hay que experimentar y hay que cambiar un poco en base a lo que tú sabes a tu experiencia pero también un poco en base a lo que la gente le apetece escúchala escúchala mira a la gente que creo que es importante que en este sentido las personas que le gustan vino no sean solo los que compran y le gustan y ya está escucha a la gente porque probablemente te dé claves tiene mucho que ver con lo teatral también con ese feeling con esa esa retroactividad ese tú me das yo te doy escucho a la gente iniciativas como esta acercar el vino a través de una charla claro ahí está un poco también la clave explicar que cada vino como te he dicho antes cada vino tienes un momento y hay un momento para cada vino con esa clave la naturalidad lo ecológico la calidad y el crear nuevas formas que no son tan nuevas probablemente pero que darles un enfoque nuevo para públicos que probablemente si son nuevos porque el target de edad va subiendo pero hay que los vinos tienen que bajar de esa edad hay que bajar a lo nuevo y eso nuevo están muy cercanos al dulce al azúcar a la bebida gaseosa entonces bueno hay que explicarlo también y hay que no solo enseñarles sino también hacer productos que no sean a lo mejor tan radicales por decirlo en conceptos alcohólicos y todo esto podríamos extendernos mucho pero creo que tiene mucho que ver con eso que estamos hablando el público vamos a hacer una cosa vamos a entrar en explicar este producto esta innovación esto es un espumoso método tradicional champanual eso quiere decir cuando hablamos de este método quiere decir que el vino fermenta hace una doble fermentación en botella aquí es muy importante ver el rosario de la burbuja que la burbuja sea pequeñita porque mientras más pequeñita digamos más calidad más elegante el producto en sí pero digamos que eso es el concepto de novedad en Montilla ¿vale? ¿cómo está hecho este espumoso? pues 100% con la variedad de uvas Pedro Jiménez fijaros que nosotros vendimiamos para hacer este vino vendimiamos en el mes de julio o sea mes 7 del año es muy temprana es una vendimia muy temprana por la climatología pero con las técnicas que tenemos hoy en día nos permite desarrollar vinos muy elegantes este vino pues bueno es un espumoso como decía con una gradación alcohólica de 12 grados ahí entramos ya quizás en escuchar al consumidor el consumidor quiere vinos que sean fáciles que sean frutales que tengan esa nota dulzona uno otros no en este caso es un Brunature Brunature es el tipo de azúcar que tiene el vino cuando hablamos de un espumoso y lo bueno lo adjetivamos con la palabra Brunature quiere decir que tiene menos de 2 gramos por litro de azúcar o sea es completamente seco y cuando probamos un espumoso seco quiere decir que tiene 30 gramos de azúcar o sea que es semidulce o sea eso al final en el argot del espumoso el escalado de azúcares en un espumoso sería Brunature Brun semiseco y seco que es el que más azúcar tiene mientras que los vinos generosos es al contrario el seco no tiene azúcar y el semidulce tiene más azúcar o sea es al revés entonces bueno para deciros que esto es el proyecto de espumoso de la variedad de uvas Pedro Jiménez que además le llamamos la burbuja natural de la Pedro Jiménez ¿vale? ahora vamos a hacer la cata David yo ¿cómo haces tú una cata? a ver cuéntame cuéntame tú cuando haces una cata establece un mecanismo ¿eres consciente de cuando cuando comes de que de que está haciendo o sea como cuando lees un libro cuando haces una no sé una interpretación no sé cómo se llama que pone hay una ceremonia ¿no? bueno no no es en la ceremonia sí digamos son unos pasos técnicos para sacar el máximo provecho al concepto de cata la cata ni más ni menos que recibir digamos tus sentidos van a recibir las características organológicas de ese vino ¿vale? o sea vas a entender el vino ¿sabes qué fase está en una cata? te la digo yo no no me la vas a decir tú porque claro yo ahí puedo meter la pata y el profesional yo te la digo la primera vez y después esto es repetitivo ¿vale? mira para hacer una cata yo digo que catar catar algo comer comer catando o sea tú puedes ingerir comida para quitarte el hambre o puedes ingerir comida para disfrutar de lo que comes o sea tener catar es poner atención una atención lógica al hecho de beber y comer ¿vale? cuando catamos un vino bueno pues básicamente todos los sentidos entran en acción o sea entra el sentido de la vista o sea por la vista nosotros vemos si un vino es brillante está limpio es de uva blanca bueno no es de uva blanca es blanco o es tinto porque los vinos de uva tinta los puedes hacer blanco también o sea si el vino es blanco o tinto si el vino es espumoso cuando ves el rosario de burbuja si esa burbuja está bien hecha o sea que la fase visual es muy importante ¿vale? después tienes la fase olfativa que es coger el vino olerlo olerlo a copa quieta moverlo en el caso de que te permita donde las partículas se van a calentar y te van a salir otro aroma otros volátiles muy interesantes según el tipo de vino tendrá aromas primarios aromas frutas tendrá aromas madera tostados cada vino te aportará en la fase olfativa otra sensación y después está la fase gustativa o sea cuando nosotros consumimos algo cuando probamos algo tenemos papilas gustativas que junto con las papilas olfativas y en el buco olfativo hace una reacción tanto al inspirar como al expirar que nos van a dar sabores y aromas muy diferentes por eso fíjate que mucha gente ahora con esto de la enfermedad de copia ha perdido el olfato ahora se darán cuenta realmente de que al perder el olfato las papilas olfativas te has quedado sin mucho de los sabores que te aportaba el bulbo olfativo eso se va a regenerar seguro entonces ahí tenemos tres sentidos la vista el olfato y el gusto y yo te he hablado del tacto también o sea el tacto interviene cuando tú coges una copa de Pedro Jiménez que tú la has cogido y la mueves ves que pesa más cuando coges una copa de un vino seco que es menos denso pesa menos pero también en el paladar vamos a tener ese táctil de la lengua de la boca donde nos va a indicar también si un vino es más cremoso es menos cremoso ¿vale? y ahora dentro de la lengua y ya voy a acabar ya mismo o sea vete quedando con eso vamos a tener en la lengua las papilas gustativas ¿vale? según se te active la lengua cuando tú bebas o comas algo yo te recomiendo que te llenes la boca que te impregnes la boca ¿vale? que esa boca se te quede todo el paladar impregnado de lo que estás comiendo o bebiendo llenarte ¿no? efectivamente llenarte de sabor efectivamente porque al final es donde se te va a expresar realmente lo que lo que quiere decir un cocinero con una creación gastronómica o un bodeguero o un panadero o alguien que elabora alimento la parte de la lengua de atrás y lateral si se te activa esa parte es el amargor el amargo el sabor amargo bueno yo creo que te habrás comido alguna lonchita de ese jamón de bellota bueno del Valle de los Pedroches que cuando cuando entra eso finito y se te agarra aquí en el lateral es brutal de bueno pues es el amargo ese es el amargo que lo tienen los vinos tendríamos que hacerlo más tendríamos que bastante más bastante más máscata de jamón será lo siguiente el ácido el ácido que se expresa en el lateral de la lengua cuando tú te tomas un limón o una naranja y está fuerte está ácida fíjate que el lateral es lo que se te está activando ¿vale? la punta de la lengua que es lo dulce y el centro lo salado ¿vale? pues según se te active la lengua ahora cuando hablemos amargo ácido dulce o salado ya empieza a descubrir un poco cuando vas comiendo cuando vas bebiendo esa interacción entre el gusto y el olfato es el que te va a dar esos matices ¿no? que cuando hay gente que en una cata no se atreve a hablar porque le da vergüenza porque bueno yo como que voy a decir yo yo recomiendo y es lo que te recomiendo a ti ahora cuando hagas cata pública que no pienses sino a qué te recuerda hazte esa pregunta ¿vale? con esas claves que te he dado pero me recuerda a me recuerda fíjate que cuando entras y cuando aspiras va a ser muy diferentes los sabores ¿vale? así que te invito a que cojas el espumoso y a que tú hagas esa cata empiece fase visual olfativa gustativa venga cuéntanos venga bueno mira tiene mucho que ver con la creo que es un buen resumen hay una predisposición sensorial a lo que vas a hacer una predisposición sensorial que también tiene mucho que ver con el teatro activo con no ser un espectador un mero espectador sino de posicionarte y activar los sentidos de forma activa para ver cualquier espectáculo película o bueno admirar cualquier obra de arte o una puesta de sol pero hay una predisposición sensorial a algo que vas a realizar eso creo que es muy común a cualquier acto artístico y creo que también tiene mucho que ver con lo que hacemos con el degustar una copa de vino tiene mucho también de conceptos artísticos esa predisposición sensorial para degustarlo pero también para aglutinar algo en algo que es belleza y que da placer en sí mismo si lo conoces da aún más placer porque precisamente lo conoces y quizás lo valoras mucho más y lo comprendes y conectas con eso entonces esa predisposición sensorial hacia el arte porque esto también es un arte es un punto en común entre todos entre esa forma también de buscar espectadores dentro de los espectáculos que no sean pasivos que sean catadores también de teatro que sean catadores de lo gastronómico a través de lo sensorial contar una historia que en definitiva es lo que tú me propones ahora cuenta una historia a qué te recuerda todo esto entonces creo que va un poco por ahí por eso el vino el vino es ese elemento aglutinador entre contar una historia a otra persona a través de un elemento como este así que mira me voy a dejar de rollos no, no, no no, no que coño voy a tomarlo déjame catarlo déjame ser activo ese paralelismo ese paralelismo creo que es muy importante y es lo que nos hace así que bueno voy a ser activo tu fase tu fase espérate espérate chiquillo empieza por la fase visual es que ya es que ya empezaba antes me hace un cacho Francis pero venga fase visual lo que íbamos sí que creo que es brillante vale brilla 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 y hay hay un color de entrada que no me espero y además me parece muy interesante y esto sí que no lo sabía las burbujas no sabía que si las burbujas son más pequeñas la calidad del alcohol es mayor no del alcohol no del alcohol explícamelo bien la calidad del producto de la fermentación del producto a burbuja más pequeña más calidad más elegancia en sabor te voy a poner un ejemplo claro sí una botella de gaseosa blanca la hecha en un vaso y las burbujas son como como rosquilla rosquilla hecha al final carbónico que es agresivo cuando el carbónico es fino es elegante pues lo que va a ser ensamblarte mucho mejor los sabores pero no tiene nada que ver con el alcohol vale con la calidad con la calidad digamos completa del producto con la calidad total del producto vale pues creo que es brillante de entrada creo que esa palabra sí la daría brillante ¿a qué me recuerda? me recuerda es que conozco la campiña ¿sabes? entonces como conozco la campiña me lleva ahí entonces claro como sé de dónde viene el vino me recuerda a casi casi cuando sale porque yo he visto contigo también ponerse el sol y esos matices esos brillos esos reflejos que hay sobre la campiña que parece algo muy metafórico que me estoy impotando pero en realidad es recordar esos colores esos colores que hay cuando lo ves desde el muerto y ves anochecer o amanecer pero en este caso anochecer y me recuerda un poco a eso a los brillos que ocurren durante la campiña y tiene un color dorado muy bonito es que es muy bonito el vino visualmente es bonito de ver es no sé si es un blanco o si es un no sé definirte qué color exacto tiene pero de entrada a mí me atrae porque es bonito y entonces le llamamos color dorado pajizo dogaro pajizo es el nombre que se le suele dar a estos vinos porque es un dorado que no llega a ser cobrizo no es cobre sino es un dorado que tira más al color de la paja ese es el adjetivo que se le da a este color ¿vale? pues de entrada es muy bonito siempre teniendo en cuenta que es de la uva Pedro Jiménez que es muy importante bueno la fase olfativa David ¿qué te lleva qué te aporta? ¿qué te recuerda? frescor frescor ¿no? sigue estando ahí esa hierba seca ese apardecer de julio en la campiña ese que ya no hace calor te empieza a refrescar un poco ¿no? que me apetece tomármelo fíjate que al final mira yo tengo un buen amigo que es un gran comunicador también de vino que es Fran León y él dice que el vino te debe de pintar un paisaje en tu imaginario si un vino consigue pintarte ese paisaje quiere decir que el vino tiene conexión con la tierra y yo creo que eso es muy bonito porque al final cuando elaboramos un vino ahora que estamos con la vida está creciendo a un ritmo diabólico por la plimavera nosotros lo que procuramos es que ese crecimiento sea un crecimiento acorde al clima donde está ¿no? y justamente eso que has dicho de esa campiña me parece me parece un acierto porque es lo que se busca ¿no? y lo que se está buscando ahora mismo pues esto no está pactado así de claro sepan que esto no lo hemos pactado esto no lo hemos pactado pero recuerda eso di lo otro di lo otro el otro a lo mejor pero si es verdad y también es muy importante conocer dónde si conoces todo esto entonces quizás lo asocias también a esas imágenes que hay que crear creo que es muy importante entonces mira yo a Fran mira a Fran León lo conocí porque él me vino a ver el espectáculo vino a Sevilla tuve la suerte de actuar en el Antiquarium es un espacio con unas ruinas romanas que están en el centro de Sevilla debajo de las setas hay unas ruinas romanas hay una casa de Baco y allí hice el espectáculo y él fue quien puso los vinos quien fue el sommelier del espectáculo lo conozco ya desde hace desde hace desde hace muchos años y que mira contra esos paralelismos con Fran que es un grandísimo profesional pues oye alguien hace alguien que es como yo que no tiene bueno esa sabiduría de vinos que no que tiene Fran o que tienes tú oye si en algo conecto con alguien que sabe mucho digo coño o algo se me ha quedado al final hay que aprender de los mejores hay que aprender de los grandes pero sobre todo quédate con lo que te llegue con esa sensorialidad de la que hablábamos antes frescor me apetece tomármelo viendo todo eso viendo lo que veo porque me entra me entra por aquí y me apetece que se vaya un poco el sol ya oler yo un poco a ese fresquito de la noche esas noches tórridas esas noches que ya se que se empiezan a ir un poco que va a bajar bueno y ahora vamos ya a la parte gustativa hacemos esa técnica de envolvernos toda la boca todo el paladar cuando inspiremos cuando inspiremos estar atentos que pasa ahí que te recuerda que te lleva ahora que se activa que se te voy a probar otra vez hay que hay que experimentar hoy son tres hoy son poquito hay días que catamos cinco quizás sea yo pero a mí se me acumula un poquito en la punta de la lengua un poco me hace como unas burbujitas y me se me baja por detrás de la lengua por la parte baja de la lengua entonces se me llena la boca intento que se me llene la boca y al principio es una sensación como que va de delante hacia atrás hacia atrás por debajo entonces me llega es como que bebo bebo en espacios va atravesando un poco la boca va un poco por ahí quizás porque a lo mejor lo introduzco despacio intento que entrar mira está dando está dando la clave está dando la clave que es estamos hablando de un vino seco de la variedad Pedro Jiménez luego ni dulce ni salado es luego ya arriba en la boca te va a decir poco la lengua te va a decir justamente en ese lateral al principio porque la burbuja está ahí ese carbón va a ser lo que te llame primero la atención pero cuando se va fíjate que esas notas tropicales esa nota con esas notas ácidas con un final muy amargo pero muy leve fíjate que al final atrás apenas pero un poquito en el lateral en el lateral que está muy presente la levadura la levadura de la variedad Pedro Jiménez y ahí donde yo creo que hemos tenido el gran acierto con este vino en el concepto de espumoso que mientras un cava es un espumoso que la variedad que utilizan en la sareló la parelada son variedades son más digamos más frutales más tropicales la variedad Pedro Jiménez la levadura nos aporta conceptos mucho más de pan de bollería ¿vale? para que tú entiendas un poco la diferencia entre lo tropical y el pan ¿no? y ahí es donde yo creo que el espumoso este pues está teniendo ahora mismo una diferenciación también muy interesante justo porque procede de esa variedad de uva ¿vale? venga voy a cátalo otra vez hombre oye cátalo cátalo vamos bien de tiempo vamos bien de tiempo estaba yo viendo digo que llevamos un vino nada más que atado se nota que que no sabemos nada más que hablar ¿eh? bueno solo hablamos ¿qué te parece? David ¿qué te parece? tú no lo habías probado ¿no? yo no lo había probado no había ¿no? lo conocía en referencias de ti de hablarlo ¿no? cuando a veces hablamos y bueno estoy generando nuevos productos y estoy investigando nuevas formas y me parece me parece fantástico de entrada porque hay ese concepto y ese trabajo detrás de desarrollo de un vino que a mí me parece fascinante es como poner es como arquitectura por decirlo y eso que hablo desde el más desconocimiento lo que bueno conozco un poco pero porque te conozco a ti con nosotros profesionales pero me parece casi alquimia es como unir todos los elementos y sobre todo tiene un gran valor que es el uso de lo natural sin aditivo sin añadir nada a mí me parece alucinante y conocer esos trucos de la naturaleza por decirlo trucos por decir alguna palabra por esos mecanismos naturales y conseguir esto me parece alucinante y me parece alucinante que esos conceptos quizás de vinos de este tipo de vinos esos cabas esos espumosos que vienen de Francia y que vienen bueno que vienen de Francia que asociamos a Francia o al norte de Europa o quizás a Cataluña esos cabas que se producen en Andalucía y se producen aquí en Córdoba y son conceptos nuevos y desarrollos nuevos que están muy ricos y que ofrecen que ofrecen algo más que ese cava que todos tenemos asociado yo creo que es más fino por decirlo de alguna manera es más esa burbuja me quedo con esa es que me quedo con la imagen funciono mucho por imágenes también me quedo con esa burbuja fina que me has explicado esa burbuja fina creo que es la gran metáfora esa burbuja fina natural es que está muy rica me gusta y me gusta degustarla casi casi cuando sube no sé explicarte muy bien va un poco por ahí por esa sensorialidad que intento que intento aplicar está muy bueno y creo además que como no lo conocía y es la primera vez que lo cato también creo que 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 tengo que hacerme a él o sea degustarlo realmente en esta primera cata cuando la primera vez que lo abra y pararme un poco no decir venga lo he hecho lo bebo y ya está no no pero para para porque porque quizás hay cosas ahí detrás no y no sé una historia detrás no una una historia que te tienen que contar pero a través también del sabor ya ahora después fuera de cámara tranquilamente cuando te lo metas en tu frigo y lo marides con pues no sé yo es que la verdad que me he acostumbrado ya a él y es una maravilla comer con con un espumoso yo lo digo es fantástico sí porque eso me hablabas y además eso es muy curioso ese nuevo concepto de no solo hacer tintos o blancos sino comer comer degustar comida alimento con espumosos creo que también es un cambio te lo recomiendo te lo recomiendo es como romper romper esa ese concepto también de los espumosos que no solo son para después o para brindar o para celebrar también son vinos para tomar y para tomar con comida entonces me parece alucinante que salga que salga esa propuesta y creo que sí es verdad se pueden añadir a eso que estás proponiendo ten en cuenta que la espuma el carbónico es un elemento que limpia el paladar o sea tú cuando tomas cuando lo bebes fíjate que al final si tuvieras un alimento si tú estuvieras comiendo estuviera bebiendo espumoso el carbónico te va a limpiar y te va a pedir que vuelva a comer ¿vale? entonces es muy interesante para tomar es muy interesante con productos con un foie con productos que tengan una grasa que tengan un queso que sea fuerte todo eso pero no fuerte de sabor sino que te dejes grasa en la boca ¿vale? el concepto del foie es muy para que tú lo entiendas cuando tomas el foie por ejemplo unas bolitas de chocolate rellenas de foie ¿no? un chocolate blanco negro lo tomas y cuando bebes te limpia el paladar y ya estás dispuesto otra vez a seguir comiendo para la pasta a mí me encanta comer con pasta este espumoso para un arroz para comida que no sea que no sea tampoco muy potente en sabores porque obviamente es un vino blanco que tampoco tiene la expresión de un fino o la expresión de un oloroso pero si es verdad que es un producto para tomar con un marisco con este tipo de comida que es un sabor de un nivel bajito no es muy intenso ahí es donde tiene que poner ¿vale? pues no, te haré caso pruébalo bueno oye vamos a pasar al otro vamos a pasar al caprichoso ¿vale? venga este sí creo que lo conoces esto es el concepto de burbuja ¿vale? el mismo concepto pero eso es caprichoso también ecológico insisto este es el logotipo que nos dice que un vino o un alimento es ecológico no lo olvidéis ¿vale? que es muy importante fíjate que aquí también trabajamos con la burbuja David pero aquí trabajamos el Pedro Jiménez y el verdejo ¿vale? pues explícamelo porque esto porque ya de por sí la uva el Pedro Jiménez y vamos hablando de todo esto que es la versatilidad ya unirla con otro tipo de uva casi es un poco alquimia creo que creo que ya nos acercamos un poco a esa experimentación de productos que se producen en la misma zona geográfica ya es ir más allá no solo aprovechar esa uva sino unirla y no importarla no crear experimentación con importaciones sino que se producen en el mismo ámbito geográfico distintos también eso me parece alucinante y bueno probar probar cosas nuevas que nace de ahí nace aquí 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 concretamente yo voy a dejar ya no vamos a explicar la fase ya la sabes hay una fase visual olfativa y gustativa ¿vale? cuéntame la fase visual yo te he dicho que tiene espuma ¿vale? ¿tú le has pertenecido la espuma al echarla? sí pero ¿ahora hay espuma? ahora no se limpia es limpio pero en el espumoso en el espumoso todavía sigue subiendo el tapónico ¿lo ves? sí sí un poco pero aquí ya no no está limpio vale bien es que vas a descubrir algo que bueno le va a sorprender a mucha gente coge la botella vale vale le pones le pones el dedo aquí arriba y hace un movimiento brusco pa ¿solo uno? así pa eso ya lo has hecho ¿qué ha pasado en la botella? pues mira te lo enseño ¿ves? ¿eso qué? crea burbuja carbónico pero el carbónico está arriba fíjate sí es verdad ¿qué está pasando? este carbónico es adicionado mientras que en el espumoso el carbónico era de la fermentación natural del vino aquí lo que hemos hecho es saturar de carbónico ¿y por qué es tan elegante este carbónico? si es como la casera pues ahí está la Pedro Jiménez porque cuando hemos saturado este vino que es Pedro Jiménez que es muy dulce que hemos mezclado con verdejo para que el dulzor no sea tan agresivo agresivo me refiero de cantidad de dulce ¿no? lo bajas con el verdejo ¿verdad? por decirlo de alguna manera efectivamente entonces ¿qué hemos hecho? hemos definido un producto que va muy en la línea de ese consumidor que al que tú me decías al principio que teníamos que escuchar ¿vale? por ejemplo mis hijos con la edad que tienen ellos son bebedores de refrescos yo tengo vinos o sea un refresco ¿qué aporta? aporta azúcar ¿vale? aporta saborizantes y aporta carbónico ¿yo eso lo puedo hacer natural? claro que sí tengo el Pedro Jiménez ahí tiene el azúcar natural tiene los saborizantes que es el verdejo son naturales y el carbónico adicionado entonces entonces lo que tú lo que tú estás creando es entre comillas un refresco bueno ahora lo va a probar parecido o sea efectivamente sí, sí, sí o sea va por ahí esa línea de refresco natural y asociado al vino es un refresco de vino apure decirlo así es y ahora ¿qué pasa? ¿por qué no hay burbuja? porque el azúcar de la uva Pedro Jiménez captura el carbónico lo tiene ahora mismo capturado si te fijas la botella ya no tiene gas no pero si igual va a darle vuelve a salir gas venga voy a darle tú quieres que le dé ¿no? dale, dale venga le voy a dar una avena más una avena más que si no te queda sin gas una venga, dale ¿ves? ahí está el gas ¿qué está pasando? una reacción enológica muy bonita y es que el azúcar del Pedro Jiménez captura la burbuja de carbónico ah entonces aquí tienes el producto ¿vale? fase visual ¿cómo es? aquí que sería un color cómodo bueno es un color más 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 dorado más dorado cobrizo ¿no? cobrizo más envejecido por decirlo de alguna manera más más sol más puesta el sol ya está más puesto por decirlo de alguna manera más oxidado sí más cobrizo vale está limpio brillante el aspecto visual sobre todo es para que no veamos partículas en suspensión que el bodeguero sea un tío que sea limpio que sea un que sea pulcro a la hora de hacer el vino o sea que que el vino esté brillante y limpio es lo que buscamos ¿vale? pero ya te da una pista de que es un vino con una oxidación ¿vale? está oxidado ¿sí o no? sí bien perfecto a la nariz hay dulzor ahí está hay dulzor pero no es un dulzor agresivo es un dulzor muy suavizado fíjate que curioso que está está detallando el dulce con la nariz fíjate hombre es fácil ¿con qué crees que estás hablando? asociando estás asociando tu registro mental tu registro organoléctico con la nariz y efectivamente porque el dulce no huele o sea el dulce obviamente no huele pero a ti lo que te recuerda es a a ese olor de de frutos secos en verano deshidratados por el sol esos higos esos ciruelos que nos huele eso sí huele a higuera eso es dulzor fíjate ese aire de higuera que viene cuando te viene el aire un poco va por ahí y se desvanece y se va y te queda ahí en el aire y tú dices que rico también lo asocias a lo vocal porque ya lo has probado antes sabes que es dulce pero tú estás asociando ese aroma ese aroma que a ti te dan esos frutos secos al sol ¿no? la ciruela los orejones los higos todo eso es lo que a ti estás percibiendo y ahora pruébalo fíjate cosa más curiosa pruébalo ¿verdad? si hay burbujano va un poco en la línea de ese dulzor pero tiene supongo que será lo que pasa es que ya me lo has explicado entonces estoy haciendo un poco de trampa ¿vale? pero creo que tiene mucho que ver con ese carbónico del que me hablas ese burbujeo ese refresco estoy copiándote ahora me voy a pegar la vacilada y te voy a copiar ¿pero lo estás percibiendo o no? sí sí se percibe y además se percibe lo que pasa es que ahora estoy estoy sensorializando estoy centrando mucho en esa sensorialidad de la que estamos hablando que creo que es importante para descubrirlo no solo para tomarlo sino para descubrirlo especialmente y fíjate que esa burbuja es extervescente no es agresiva sino es va saliendo de menos a más sí y fíjate que curioso me crea como una especie de ay no sé si recuerdas los petaceta te lo voy a decir te acuerdas esto no está pactado lo juro por Dios me cago en la leche a Francis lo quiero mucho pero aquí estoy improvisado de verdad así es a esa especie de espuma mira se me genera una especie de espuma como un velo pequeñito ¿cuándo se te genera? cuando lo nada más me tengo cuando lo tengo en boca lo tengo un poco en boca es decir lo tomo ¿sabes lo que está pasando David? que la saliva va disolviendo el azúcar del Pedro Jiménez y va saliendo el carbónico macho contrátame pero es que es que ¿qué quiere que te diga? si descubro yo eso todo solo si estudio si estudio ya ¿has visto qué curioso? aquí tienes un vino moderno sí porque es verdad que yo no he probado algo parecido no no es único es único no no lo he probado o sea lo he probado antes porque lo he probado contigo pero no cuando pruebas otras cosas no he encontrado un vino que se parezca entonces es como diferente ahí está y quizás es un vino dulce o sea con ese dulzor pero cuando no te apetece ese dulzor por eso esa es la idea va un poco por ahí ¿no? salir del Pedro Jiménez porque hay mucha gente que cuando acaba una comida casi bueno más dulce pues que tenga la opción de tomar este pseudo-refresco pseudo-dulce ¿no? con una medalla de oro en uno de los concursos más importantes de vino del mundo pero yo lo sigo llamando mi pseudo-refresco con 13 grados de alcohol con esas tonalidades o notas cítricas aquí si tienes ya más acidez tienes el dulzor es un poco ácido hacia arriba el vino de antes va hacia abajo y este vino va un poco hacia arriba y crea pero me quedo con eso me quedo con esa capilla de espuma por decirnos explicarte muy bien ese que te queda encima de la lengua y va hacia arriba este vino sube hacia arriba en la boca esa esfervescencia como bien esfervescencia muy bien oye está muy rico llevamos ya pasados unos minutos pero vamos yo creo que nos da lugar vámonos al vermouth ¿vale? venga esto es más serio aquí ya esto es un producto que me gustaría que hiciera o vermouth bueno en el vino bueno esto tiene mucho que ver también con el espectáculo o vermouth porque bueno ¿quién inventa el vermouth? inventan los romanos que empiezan a comer ese ese escritor agrónomo creo que era el siglo II ¿no? Columela muy bien ahora Columela que recoge esos tratados que era de Cádiz ¿no? gaditano y recoge cómo se hacen los vinos y cómo se hacen los vermouth y esa forma que tenían los romanos de mezclar de crear esa alquimia romana ¿no? de con bueno con elementos naturales pero cosas como como la sal del mar por ejemplo como añadirle mar como añadirle tierra como añadirle hojas como añadirle resinas como añadirle a mí a mí algo que me alucinó fue descubrir todo esto incluso animales animales muertos ¿no? yo en el espectáculo lo comento había las pieles de los animales cómo sacaban sus productos y los añadían al vino productos orgánicos del animal y los introducían en esos vermouth era una especie de vegano vinícola ¿no? por decirlo de alguna manera y cómo crean esos vermouth esos vinos que son vinos en sí porque vienen de la uva lógicamente pero que tienen añadidas muchas cosas y son casi casi experimentos de alquimia y eran casi marcas reconocibles que casi dejan de ser vinos para convertirse en otra cosa que está muy rica y que es muy desconocida y que tiene mucha personalidad y creo que tiene mucho que ver con lo que tú cuentas con esa historia yo creo que en el vermouth cuentas una historia también o sea tú cuentas tu propia historia del procedimiento de cómo lo haces y creo que también se trata un poco de descubrir qué lleva y qué ingredientes han utilizado y qué has querido hacer con eso yo soy muy de vermouth a mí me gusta mucho ¿así? sí me gusta mucho el vermouth soy muy vermouthero como bien dice David es para mí para mí es la es un vino de entrada es un vino yo consideraré siempre que es un vino técnicamente o legislativamente es un vino aromatizado porque lleva una maceración obligada de la genjo y la genciana que es justamente vermouth en alemán pero yo digo yo cuando defino el vermouth digo que es la primera bebida funcional que hace la humanidad o sea la primera bebida funcional venga explícalo venga eso está guay no sé de entrada mola funcional bueno funcional serán todas porque te las tomas explícalo no 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 porque a ver yo que quiero quitarme un resfriado pues voy a macerar mi vino con plantas aromáticas que sean balsámicas que sean descongestivas que sean yo que quiero quitarme un dolor de barriga pues voy a macerar mi vino con un anís con plantas que sean y al final cada familia tenía su receta de vermouth según para lo que fuese a utilizarse ya te digo aliviar dolencia abrir el apetito luego era la funcionalidad final estás hablando de una medicina casi no no bebida funcional bebida funcional bebida funcional y a partir de ahí es donde nosotros aquí en la bodega decidimos en su momento que la función de este vermouth no iba a ser otra que irse al siglo XIII que era representar la época andalusí de hecho es una bebida que es una receta andalusí además elaborada por Paco Morales un chef con dos estrellas michelin donde si hueles David aquí nos vamos a saltar la vista y bueno la vista a ver vamos a ser correctos venga bueno explícalo porque aunque vayamos pasar tiempo vamos a darle orden venga porque esa esa cosa que te queda en la copa eso es interesante también ¿no? creo ¿no? la lágrima la lágrima el lútero dices lágrima sí no sé si se ve si se percibe aquí eso es lo que queda ese ese es el alcohol lo hace tal deidos que la glicerina que primero baja el líquido después el alcohol que es glicérico que es más denso es lo que ves tú que después cuelga el nitricio que es la lágrima efectivamente color mucho más oxidado que este ¿no? más oxidado fíjate que tonalidad de colores y si lo comparamos con el primero fíjate pero es un brillo también lleva una escala eso es eso hay que buscar que sean brillantes y limpios sobre todo ¿vale? y después la tonalidad indicará el grado de oxidación a la nariz ¿dónde estás? pues me quedo con una palabra que has dicho tú que yo no o sea estaba buscándola pero cuando lo has dicho ha sido la bombilla es balsámico balsámico es balsámico estoy estoy respirando se me está abriendo la fosa nasal se me está yo ya estoy bebiendo el vino antes de beberlo me va hacia atrás me sube y me abre detrás es como la direccionalidad del vino por decirlo de alguna forma no sé ¿no te recuerda a esas a esas ciudades andalusíes donde la canela el azahar el clavo el romero fíjate como todo está ahí metido todo está ahí metido es verdad todo está metido infusionado fíjate que cosa más curiosa tú quieres ver botero ¿sabes lo que pasa? que llega un momento en el que si te centras en un determinado olor claro lo localizas pero de repente se va y aparece el otro que no quieres es como un un viaje ¿no? como que hay una rueda olfativa también ¿no? en el que tú intentas oler hueles pero de repente entra otra cosa entra otro riquísimo es que casi dan ganas de no bebérselo el polvorón de canela de navidad sí, sí el polvorón de canela qué curioso son más de 18 botánicos hechos la canela y organizados por un chef de esa categoría pues tiene que salir algo espectacular bueno y ahora sí que creo que está muy pensado métetelo en la boca esto está muy pensado todos los botánicos cultivados aquí en el viñedo también ecológico bueno es que está muy rico es que está muy rico pero al margen de que esté rico que es que está muy rico fíjate yo no sé yo no sé expresarlo de otra manera pero creo que está súper equilibrado está súper súper es como una curva y está muy equilibradito y sube y baja está muy equilibradito no hay aristas creo no hay aristas no hay picos no hay hay una curva hay como una onda ¿no? un pequeño sube y baja pero está como muy equilibrado que está todo muy bien y vanado está todo muy bien construido no lo había probado pero está muy bien construido creo que está muy bien trabajado y hay y fíjate creo que hay un concepto también o sea hay como la exactitud ¿no? de la receta que al final creo y supongo que tiene mucho que ver con eso con esa creación de Paco ¿no? de la exactitud y el trabajo exhaustivo de la receta del vermú no solo no solo de la uva sino de lo que acompaña al vermú de lo que acompaña a la uva ¿no? todo está y es casi casi repostería no sé ¿no? esto que dicen que la repostería es tan exacta tan milimétrica pues creo que el vermú va un poco por ahí ¿no? para encontrar la señal de identidad y es es muy de muy matiz está muy bueno muy del sur ¿no David? muy identificativo también sí no es esos vermús a lo mejor más fuertes que asociamos con con lo vasco por decirlo de alguna manera ¿no? con esos vermús fuertes en Girona en Girona son vermutes espectaculares pero fíjate que diferencia son más sí más andaluces es más suave entra muy bien es como suave no agresivo bueno pues esto yo te dejo que que esta este producto con una aceitunita con un encurtidito con un o cuando mañana te vaya a preparar la comidita te pone un vasito con un hielo y bueno bueno te abre te abre el apetito te abre la imaginación te abre o sea a mí me gusta tomarme un vermú a mí me gusta tomarme un vermú después de actuar después de actuar sí no sé por qué no sé es como me siento y es como una reconciliación es como ah mira el otro bueno el pasado domingo terminé recogí y me voy a tomar un vermú no sé muy bien por qué o me tomo una cerveza que también por supuesto soy cervecero me gusta pero ese punto de vermú de calma de decir de de confort sí de disfrutarlo ¿no? de me relajo y me lo tomo y me gusta de disfrute en este producto se utiliza yo el concepto balsámico pero no balsámico que se lo damos equivocadamente a lo dulce sino el balsámico de relax o sea el balsámico al final un bálsamo ni más ni menos que una relajación ¿no? y este vermú te aporta eso tú estás haciendo un bálsamo del alma tío es que al final se trata de eso también ¿no? de generar sensaciones ¿no? y emociones y placer al final es ofrecer placer creo ¿no? ofrecer sensaciones placenteras y que esas sensaciones placenteras las puedas compartir creo que tiene mucho con 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 el arte entonces por eso creo que al final conectamos tú y yo también porque casi casi hablamos de lo mismo haciendo cosas tan diferentes ¿no? o sea hablamos de teatro yo te hablo tú podrías hablar de teatro expliándote muchas veces lo que tú haces yo puedo hablar de vino casi casi con las mismas palabras que hago de la concepción de espectáculos teatrales y después al final resulta que yo hago un espectáculo sobre el vino y tú ves esos conceptos un vino teatralizado un vino teatralizado sí un vino experiencial que al final el teatro viene un poco por ahí te hace llegar y que va más allá la piel se ponga totalmente sí que cuentes cosas que te emocione y que haya también fíjate yo creo que tiene mucho que ver también con la verdad fíjate que esto podríamos estar hablando aquí horas pero con la verdad y la verdad y la pasión verdad y pasión para hacer las cosas y yo trabajo así y creo que esa es la línea porque eso va más allá de tu trabajo eso te puede gustar más o menos pero al final el público o el que compra una botella de vino que yo creo que lo percibe creo que creo que son señas de identidad muy potentes de marca también pero de marca personal y de marca empresarial va por la pasión y la verdad y creer a pie juntías en lo que haces y hacerlo con con amor joder con amor con pasión con pasión es que quizás esa es la palabra yo lo digo y bueno el que no haya ido a verte yo lo recomiendo que lo veáis porque ver a David expresarse en esa bueno yo te he visto tiene la suerte verte tú ya puedes hacer el espectáculo casi en hambre que es brutal hambre brutal sí en ovino y te vi en qué otra te vi sí te vi en la tuviste bacanal también en bacanal también y cómo expresas cómo sientes cómo llega a la gente cómo conectas con la gente eso es pasión eso sin duda sin duda es lo que me dice es hacer las cosas con mucha pasión es pasión y oficio también es una mezcla de pasión oficio amor generosidad también creo que hay mucho equivocarte también sí experimentar arriesgaste e intuición es que al final casi casi hagamos lo que hagamos los pilares de lo que nos gusta es que es casi casi siempre lo mismo un poco un poco va por ahí lo que pasa que lo mío es más público y tú tu público pues te ve aquí pero bueno yo intento hacer espectáculos que vayan más allá de la teatralidad y que la gente se lleve otras cosas y que experimente y que sea sensorial también y que durante el espectáculo yo te pueda contar por ejemplo vino la historia de vino con un vino y además intento que sea fíjate intento que sea vinos del sitio donde yo voy a actuar porque creo que cobra todo el sentido del mundo porque en este caso los vinos de Córdoba hay que potenciarlos por supuesto pero hay que potenciar esa esa tradición vitivinícola que en España muchas veces hemos despreciado y nos desprecian entonces hay que valorarlo realmente conocer eso y conocer esa historia y conocer que nosotros somos esa parte del Mediterráneo que está un poco alejada de esa Grecia de esa Roma y después viene Hispania pero creo que somos un país importantísimo en cuanto al vino y no le damos esa importancia y fíjate en Andalucía yo soy asturiano pero ya soy andaluz también porque llevo 25 años en Andalucía no se le da el valor yo creo que no somos conscientes muchas veces de la potencialidad y de la calidad de los productos que se ofrecen a todos los niveles estoy hablando de cultura te estoy hablando de vinos te estoy hablando de cualquier otra cosa yo creo que son las zonas yo no sé Carlos que estaba por ahí viéndonos yo si no escucha si no no escucha no escuchará cuando vea esto le diría que David es un tío para pasearlo por la zona vitivinícola de España porque lo que pasa en Andalucía pasa en toda la zona vitivinícola pasa en todas las zonas eso es y tú eres con tu obra de teatro tú lo que haces es abrirle el ojo a la gente y entender que eso que ellos hacen que no valoran tiene un valor histórico histórico esa es la clave de tu trabajo y orgullo también creo que hay un orgullo detrás de todo yo que he trabajado con muchas denominaciones de origen no tantas como quisiera porque bueno por desgracia no conozco a todas pero creo que también hay que reivindicar el orgullo de una forma de hacer pero sin quedarse en el pasado de avanzar de creando nuevas cosas nuevas cosas mirando también a la gente y ofreciendo placer a la gente a través del arte y a través de todo lo que hacemos y todo lo que construimos sea lo que sea eso lo intenté hacer en ovino creo que me has dado el resultado después hemos hablado de hambre también que ya unimos conceptos gastronómicos del siglo de oro de esa gastronomía cervantina que intentamos hacer en los espectáculos y que ofrecemos al público también porque queremos que el público no solo tome vino que deguste que coma que sea sensorial y después ya en bacanal que intentamos aglutinar esa forma romana y esas degustaciones romanas con esos dulzores con esos sabores también asociados también al vino pero ese legado me parece alucinante y estar orgullosos del legado es alucinante para potenciarlo a través de la innovación y de la creación con pasión fuerza amor intensidad y dándolo absolutamente todo como hace casi todo el mundo bueno tú vaya broche de oro que vas a poner bueno que broche de oro el broche de oro esto cojones que me estás contando yo creo que no quiero que me corten esto oye te voy a dejar que despida machote te voy a dejar que despida a ti yo bueno a todo el mundo agradecerle a los que nos han visto a los que nos van a ver que seguimos todos los martes y a ti dejarte que despida y espero darte un abrazo pronto así que tú despides esta charla bueno yo despido primero gracias por porque por toda la gente que está ahí y que se acerque y que se interesa y que tiene interés por conocer el vino a través de un profesional como la copa de un vino que eres tú que explica las cosas muy fácil cosas que son muy complejas y que la gente que no es iniciada como yo pues nos queda muy claro y creo que hay una capacidad comunicativa de enamorarte de las cosas que cuentas creo que eso es muy importante y gracias por permanecer ahí por estar ahí todos gracias a ti porque me has enseñado un montón de cosas y gracias por ser amigo también porque detrás de todo hay un pozo de querer acercar y de querer hibridar y de querer llevar el vino a través de nuevos canales y eso en eso creo que eres no te voy a decir experto pero creo que eres una de las personas que más está preocupando en España a través de lo ecológico que creo que también tiene un valor enorme que nos conecta con la tierra con la tierra propia Córdoba pero con la tierra de cada uno también creo que hay un valor en todo eso y gracias a en realidad a lo que nos une que creo que es una palabra que es muy chula y creo que fue creo que fue una de las primeras cosas que me dijiste que es la pasión a través de esa pasión de todo lo que hagamos hagamos vino teatro vendamos zapatos o lo que sea conectamos con la gente pasional y sincera y verdadera y entonces eso no puede dejar y además si nos reunimos para hablar de vino aunque sea a través de las redes vinos tuyos con esa generosidad no son generosos pero son generosos a través de tu generosidad creo que es maravilloso que esto sea el precedente en la puerta para que ya nos podamos ver y podamos volver a tomarnos una copa de vino juntos y olvidarle a la pandemia de los cojones para disfrutar de esto que hemos intentado hacer online juntos porque es lo que hay que hacer las experiencias juntos unidos con fuerza con amor y con pasión así que gracias un fuerte abrazo un fuerte beso y tío cuídate mucho cuidaros mucho y nos vemos vaya chapa que os he dado de verdad que pesado soy brad salud 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 cuidaros cuidaros mucho nos vemos gracias por aguantarme un abrazo adiós nos vemos adapter amor p p p p Gracias.